¿Qué opinan de nuestra Vendimia? Yo hasta el momento he tenido un rato excelente, súper agradable. La verdad es que la vista que tenemos aquí, el viento que se respira, todo, todo, la atención que han tenido ustedes con nosotros, la verdad es que ha sido inigualable. Claro, creo que es maravilloso. O sea, Eduardo y yo compartimos la idea de que es un mundo de aprendizaje, de compartir con nuestros compañeros de Chihuahua todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos experimentado en este gran viaje. Cabe señalar que anfitriones hermosos, realmente es algo impresionante como nos han tratado. Estamos ambos, ¿no? Daniela también. Claro. Y yo muy agradecidos con la oportunidad y pues con el premio, ¿no? A quien con esta vista, ¿a quién no le gustaría estar aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!